¡Bienvenido! ¡Está muy bien! ¡Bravo, señor Gladys! ¡Buenos santos! ¡Muy bien! ¡Buenos santos! ¡Que chacó! ¡Doña Francisca! ¡Maria Chapada! ¡Chila, don Santos! ¡Buenos santos! ¡Buenos santos! ¡Buenos santos! ¡Buenos santos! ¡No! ¡Marisol! ¡Eso! ¡Vero! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Bailando al cuerpo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya regresaré! ¡Verás que con el tiempo! ¡Los llevo bailando! ¡Bailando! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya regresaré! ¡Verás que con el tiempo! ¡Llegaron las hormigas y a los pies! ¡La culpa no de ti tampoco mía es! ¡Si me encuentro la culpa entonces de quién es! ¡Eres un larga de mi! ¡Sin consideración! ¡Quieres jugar conmigo! ¡Al gato y al ratón! ¡Al gato y al ratón! ¡Al gato y al ratón! ¡Vamos bien! ¡Moviendo! ¡Vamos bien! ¡Se dañó! ¡Cuidado! 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 ¡No se enfoque! ¡No se enfoque! ¡No se enfoque! ¡No me voy! ¡Al gato y al ratón! ¡Sin consideración!